En base de las recomendaciones del Comité Epidemiológico del Ministerio de Salud, se extendió la emergencia sanitaria hasta el 30 de abril en Colombia. Sin embargo, esta prórroga no afecta al anuncio hecho por el presidente Iván Duque de eliminar el uso del tapabocas en lugares abiertos en los municipios del país que tengan vacunación con esquemas completos por encima del 70%. El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, informó a través de su cuenta de Twitter que la emergencia sanitaria en el país, que iba hasta el 28 de febrero, fue extendida por resolución hasta el 30 de abril del 2022. La emergencia sanitaria podrá finalizar antes de la fecha señalada, cuando desaparezcan las causas que le dieron origen, indicó el ministro de Salud. Sin embargo, esta prórroga no afecta a la nueva parte del presidente Duque y el ministro de Salud de eliminar el uso obligatorio del tapabocas en lugares públicos. Una medida que, desafortunadamente hay que decirlo, puede volver. Puede volver porque todo depende de la progresión epidemiológica, nos puede llegar una nueva cepa y seguramente podríamos tener que volver a tomarla nuevamente. Es clave continuar con los procesos de vacunación. Fundamentalmente la vacunación y no quiere decir que las ciudades que llegaran al 70% de esquemas completos ya están liberadas de la reobligación de vacunarnos. Esta resolución señala una mejoría progresiva de la situación epidemiológica en Colombia por el COVID-19, tales como la reducción del número de casos confirmados diarios y número de muertes.